La región inguinal, cansancio extremo, ya fue confirmada la infección en humanos por el virus viruela del mono, un virus potencialmente mortal que ya se está propagando. El 7 de mayo, la OMS emitió una alerta por un caso de infección en una persona de Reino Unido que había viajado hacia Nigeria. Y desde entonces, se fueron detectando más y más casos fuera de África. 9 casos por lo menos en Reino Unido, 7 casos en España y 22 sospechosos aún no confirmados. 5 casos por lo menos en Portugal, algunos otros en Estados Unidos, en Canadá, en Latinoamérica. No lo sabemos todavía, quizás en breve pueda llegar. ¿De qué estamos hablando acá? ¿Este virus va a causar otra pandemia? ¿Tiene algo que ver con el COVID-19? ¿Qué tan peligroso puede ser y cuáles son sus síntomas? Hola a todos, soy el Dr. Veller y te muestro acá una foto del virus. Y esto acá es básicamente la enfermedad que provoca. Si ustedes se fijan, se parece mucho con la viruela del humano que ya fue erradicada o con la varicela. Algunos casos son mortales. Si bien no es tan peligroso como la viruela de los humanos y entre las personas no se transmite tan fácil, ya son varios los países que están reportando contagios. ¿Cuáles son sus síntomas? Después de un periodo de incubación de 5 a 21 días, aparecen las manifestaciones clínicas, que pueden ser leves o pueden ser graves. Comienza con una fiebre, dolor de cabeza, fatiga o cansancio extremo, hinchazo de los ganglios linfáticos en el cuello, la región inguinal, dolor muscular y dolor articular. Y después, una erupción cutánea que pasa por varias fases. Primero, sale como un puntito rojo. Después, se forma una vesícula con un contenido claro, un líquido clarito. Posteriormente, cuando pasan los días, se forma una pústula. Es decir, este líquido claro se reemplaza por pus. Esto puede picar mucho, puede doler. Y si la persona se rasca, se pueden abrir las heridas y esto se puede infectar. Después de unos días, aproximadamente 2 a 4 semanas, se forma una costra que termina desprendiéndose. Estas lesiones salen en el rostro, las manos, los pies, pueden salir en otras partes del cuerpo, incluyendo los genitales, la mucosa de la boca, incluso los globos oculares. En algunos pacientes puede ser muy grave dejar secuelas e incluso provocar la muerte. Ya les voy a contar cuál es la letalidad. Ahora, en la mayoría de las personas, el cuadro es leve, se autolimita en aproximadamente 2 a 4 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que se cura sin realizar ningún tipo de tratamiento. Ahora, ¿cuándo es más peligroso este virus? Bueno, el peligro depende básicamente de dos cosas. De la variante que está involucrada y del paciente, es decir, de la condición de salud de la persona que se infecta. En relación a la variante, existen dos tipos. Primero, tenemos la variante de África Occidental, el cual tiene una letalidad aproximada de 1%. Después está la que es más grave, la variante de África Central o del Congo, la cual se reportó una letalidad de 10% o incluso más. Pero la variante no es lo único que va a determinar la gravedad. Depende mucho también de la condición de salud del paciente y de su estado inmunológico. Nosotros sabemos que puede ocurrir en cualquier edad, pero es más grave en los niños, en los ancianos, en las embarazadas. Es más grave en las personas que tienen enfermedad crónica, como diabetes, hipertensión, cáncer. Y esto es lo mismo que ocurre con cualquier infección viral. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿De dónde salió este virus? Bueno, nosotros sabemos que él circula en la selva africana, principalmente entre los animales, monos, roedores, marsupiales. Infecta a las personas cuando ellas se exponen al virus, cuando entran a la selva, ya sea por turismo o para cazar a estos animales, y tienen contacto con estos animales enfermos.